Sonia Franco fue egresada del Centro Universitario de Teatro, CAT, en 2009, de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Comienza su carrera como actriz en la obra de teatro Usted está aquí al lado de Rodrigo Murray, Saide Silvia Gutiérrez, Karina Yidi y José Carlos Gutiérrez. Además, ha actuado en otras obras como Casa con dos puertas Es mala de guardar, El amor de las luciérnagas, Diez mandamientos y un abrigo de Minky Litoral. Otras obras de teatro en las que ha participado son Los mansos, Hitler en el corazón, dicen, Sedientos y bosques. En 2011, participó en el cortometraje llamado Santiago del otro lado. En el 2013 participó en la película Los insólitos peces gato donde interpretó a Alejandra. En 2014, hace su debut en las telenovelas con Yo no creo en los hombres, donde interpreta a Ivana Duval. Al lado de Adriana Luvier, Gabriel Soto, Flavio Medina, Rosa María Bianchi, Alejandro Camacho, Sofía Alexander, Macaria, Cecilia Tousent, Luz María Jerez, Juan Carlos Colombo, entre otros. También participa en la película Generación Spielberg como Mónica.